¡Ay, gordo! Estoy muy preocupada por nuestro hijo. Mira, ya está muy grande. Ya debería estar en la universidad. Ya está aquí perdiendo el tiempo en el internet. ¿Tú crees que tiene la capacidad para entrar a una universidad pública de calidad? ¡Velo! Bueno, pues podemos meterla a una universidad particular. Bueno, ¿tú crees que cago dinero o qué? En todo caso, lo mandamos al colegio militar ahí con mi compadre Chuy, que nos eche la manita para meterlo. Si sigo jugando 20 horas más, voy a obtener mi partner en Twitch y voy a poder vivir de esto. Hasta voy a mantener a mis jefes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros, compañeros colectivos, combativos? Yo soy la UNAM, alias La Máxima Casa de Estudios. Bailo, tango, masco, chico, pego duro y tengo becas de montón. ¿Tienes medicina? La tengo. ¿Mecatrónica? La tengo. ¿Teatro y actuación? ¡No! O sea, sí la tengo, ¿verdad? Pero, ¿neta quieres estudiar eso en la UNAM? Hermano, ¿qué quieres? ¿Terminar haciendo videos de YouTube? Nosotros tenemos un equipo de fútbol prestigioso, tenemos un campus enorme y ¿sabes qué es lo mejor? Que nuestros títulos en el campo laboral tienen un prestigio. Mira. Pues va, me convenciste. ¿Cuándo empezamos o qué onda? Eso, mi hermanito. Mira, nada más necesito, por favor, que me hagas este examen. Súper sencillo, de opción múltiple, rellena bien las bolitas. Tranquilo, papá. Tú lo vas a hacer muy bien y con eso estás dentro, ¿eh? ¿Qué tal? A ver. Ya estás un paso adentro de la... Perdón, perdón. Y nos llevas un color, güey. Bueno, ¿y entonces cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Crees que se pueda medicina? ¿Qué? ¿Quieres medicina? Ay, güey, perdóname ya. Ven, yo te aviso, ¿va? Yo te digo qué rollo. Me sento una llamada. Espérame, espérame. ¿Qué pasó, Narro? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hay porros en el UNAM? No, ya voy para allá. Voy para allá. Sí, voy para allá. Yo te digo qué rollo. No los toques porque respetas su autonomía, ¿va? Güey, tengo un chiste buenísimo. Te va a encantar, cabrón. No mames. Hola, amigo. No te preocupes. ¿Quién necesita a la tonta UNAM cuando tienes al confiable? Y responsable Politécnico. ¿Qué te parecería entrar a un lugar donde serás la élite? Yo me muevo con matemáticas y perfección. Aquí dice que tienes una carrera en homeopatía. Ignora eso, no sé quién lo puso. Ok, pero tus egresados ganan bastante bien, ¿verdad? Sí, es altamente probable. Sobre todo si eliges una de mis ingenierías. ¿Qué dices? ¿Le entras? Pues, sí, yo creo que sí. Excelente. Vas a llegar lejos, muchacho. ¿Conoces a Baldor? Sí. Pues él se volvió loco por leer esto. Déjame decirte algo más. Firmar conmigo es aceptar una nueva vida completamente llena de riesgos. Lo que necesitamos es que hagas las cosas muy bien. Necesitamos gente perfecta porque un simple cálculo mal hecho, un error, podría llevar al mundo al borde del colapso y no queremos que pase eso. ¿Me entiendes? Muy bien. Bienvenido a bordo. Vas a necesitar este bonito portaplanos de aquí en adelante y también tendrás que conseguir una bata y obviamente una calculadora electrónica. Sí, mira, me súper interesa estar contigo y todo, pero voy a escuchar a los demás porque pues ya vinieron y pues qué grosería no escuchar su oferta, ¿no? Entiendo. ¡Au! ¡Qué tranza, carnal! Mira, ¿qué tal en los estudios sociológicos o antropológicos? Ya vi tu tesis. La radiocomunitaria y su función democratizadora y descentralizadora de los pueblos indígenas de la comunidad huichol. ¿Ah? Todos te van a pedir tu opinión cuando haya cualquier tema político. Va a estar bien chido. Además, luego si te avientas un posgrado, pues hasta puedes hacer que tus jefes te mantengan otro rato, ¿ah? Todo esto mientras disfrutas de aprender nuevo a ti en las hermosas instalaciones de los jardines de mi plantel. ¡Genial! ¿Cuándo empiezo? ¡Ah! ¡Excelente, mi hermanito! Oye, este, nada más que me vas a tener que esperar unos meses porque ando en huelga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos meses? Unos dos, tres, nueve. ¡No! ¿Cómo cree? Nosotros lo que queremos es que ya estudies. Espérese, mire, porque aquí yo le muestro ¿cuáles son los costos generales de un alumno por año? Ah, no, hijo, así las cosas cambian. Pues está barato, cinco centavos. Además, los derechos de los indígenas y pues los dialectos. Imagínate, se está perdiendo el náhuac, como dice la compañera. ¡Ay, ya! Déjate de coderías, gordo. Ya hay que darle una oportunidad a las universidades particulares. ¡Eso! Eso siempre lo he dicho. ¿A poco no las mamás lo saben? Así de todo lo que saben las mamás, un buen le saben a las mamás. ¿A poco no? ¿Tú quién eres? No, es mi hijo. ¿Quién soy? Pues qué. Isel, mira. I, I, S, E, Isel. ¿Y qué carreras tienes? ¿Cómo que qué carreras? Tengo, tengo la, como la, la, lo computación se llama. Es como, es computación, básicamente. Vas a lijar, ya se quedó conmigo de todas formas, ya quedaste aquí. Ya váyanse todos, ya quedaste. Isel, la mejor opción, ¿no? ¿A poco no, hermanito? Pero yo no quiero computación. Bueno, a ver, ¿qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Cuántos días quieres ir a la escuela? Dime cuántos días. No, es que no es eso. O sea, a ver, minutos. No, de verdad, no es por las horas. No, no vayas, cabrón. No vayas, no, no, es paga, güey. Ya escríbete, güey. A ver, ¿cuánto quieres? Cuatro años, güey. En cuatro años regresas por tu título. No vas. No es eso. No es eso, güey. Bueno, tres años, güey. Tres años y ya vas por tu título. Ya, güey. Es más, ya, cállate. Escríbete ahorita y mañana te doy tu título. ¿Pero en qué lo vas a querer, güey? ¿Computación? No quiero computación. ¿Cómo no vas a querer computación, güey? En computación está chido. Güey, escríbete, güey. O si no me mato, güey. Me voy a matar, güey. Güey. Mira, mira, mira. Soy patético. Inscríbete, amigo. Inscríbete, güey. Por favor. Inscríbete, güey. Güey, ¿qué quieres? ¿Quieres que le ame a tu zapato? ¡Vámonos a tu zapato! Déjame. Déjame. Mira. ¡Vámonos a tu zapato, señora! Por favor, inscríbete, güey. Ya, güey. Ya le ame a tu zapato, güey. Ya eres mío. No puedes no querer, güey. Ya le ame a tu zapato. Ya es mío. No, güey. Váyanse a la goma. Ya es mío, güey. Es más, ¿sabes qué? Aquí está tu ficha de pago. No, güey. Y paga y al rato te tengo tu título. No, güey. ¿Pagar nada? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es más, ¿sabes qué? Aquí está. ¿Cómo te llamas, güey? No, güey. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo, güey? Licenciado, no, güey. Aquí está su título. Licenciado. ¡Felicidades! ¿Quieres doctorado? ¡Ya! ¡No quiero hablar! ¡No eres imponente! ¡Ah! ¡Te morí, mi culero! ¡No quiero computación! ¡Pinche mierda, güey! ¡Eres mío, te la mí, güey! ¡Ah! ¡Te odio! ¡Ay, güey! ¿Qué os doy ser? Sí, le os doy a mí. ¿Qué recomparas con nosotros? No, sí, sí. Pero ya es momento que escuches verdaderas propuestas de excelencia. ¡Ali! Yo soy la Ibero. Yo te ofrezco todo, todo para convertirte en un tipo super alumno de excelencia. Solo dime qué es lo que quieres. Y ya después nos vamos por un latte a la Starbucks. Yo también tengo Starbucks. No te dejes guiar por eso. Además, yo tengo un león como mascota. No le hagas caso a estos lugukis, pap. Si te metes al tecnológico de Monterrey, tú puedes hacer cualquier empresa, la que tú quieras. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ropa de cartón para pobres, güey. O sea, digo, no es por discriminar, ¿verdad? Pero, o sea, digo, si tú eres pobre es porque quieres. Todo se trata de la mentalidad. Además, nuestra ropa podría ser 100% eco-friendly. Ya sabes, porque estamos matando al planeta, ¿eh? O sea, solo imagínatelo. Todo el mundo usando nuestra ropa. Así como todos hoy en día usan Louis Vuitton, porque pues todo el mundo hoy en día usamos Louis Vuitton, ¿no? Todos van a estar usando así nuestra ropa. Oigan, ya me toca, ¿eh? Ya me toca, ahí voy yo. Así nos llevamos. Oye, escucha este trip, escucha este trip, ¿ok? Nosotros te vamos a enseñar todos los valores de vida, de familia y en la educación. Y tenemos un equipo de fútbol también para que se sientan las poderosísimas águilas de la América. Puro águila ahí, güey. Que diga, no, América no, no. El Real Madrid, güey. Porque en la Salle, güey. O sea, digo, ahorita traigo un traje de Suburbia, pero normalmente usamos Hugo Boss, güey. Cielo, ya nadie usó Hugo Boss. Eh, por eso no lo traje, güey. Porque en la Salle, neta, siempre vestimos Bey, güey. Es cinturón del licenciado Valeriano, güey. ¿Y eso qué? O sea, en la Ibero creamos estudiantes súper, súper, súper revolucionarios. Es más, hay que hacer una marcha para quejarnos del gobierno y del aeropuerto, por supuesto. Pero ¿saben qué? Creo que la próxima semana, porque creo que tengo un reto detox esta semana y no me va a dar tiempo. Yo no hago revoluciones, pero en la Nahua tenemos una semana temática y una virgencita. ¡Inscríbete! Mira, yo te ofrezco cualquier cosa que te vayan a decir estas dos, pero con emprendimiento. Y además, un sorteo. Yo también tengo sorteos. Sí, pero en los sorteos del TEC sorteamos casas, yates. Así, lo más jodido, un iPhone, porque todos tienen iPhone en la escuela, ¿eh? No, acá también, ¿eh? Acá puro iPhone X, S Plus. Digo, ahorita yo no lo traigo. O sea, ya saben, ahorita traigo un androidsillo, pero es porque se metieron a robar mi casa, güey. Y pues, tuve que comprar unos zapatos, güey, carísimos, güey. O sea, más de 500 pesos, güey. Literal, muy, muy caros. Y, pero es cuestión de hablarle a mi papá, güey, que deposite. Pero anda de viaje, güey. Bueno, pero yo tengo un nivel de educación de competencias. Bueno, y a todo esto, ¿cuánto costaría? ¡100 mil pesos! ¿100 mil pesos? Por cuatro años. Seguramente incluye la titulación. Rey, 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 el semestre. Ah, bueno, no, pues entonces definitivamente no. Y déjanme el favor de largarse todos a la verga. Oigan, pues de aquí a la santa, ¿no? Claro, vamos. Oigan, se juega. Nada más que si me pueden prestar, Varo, porque mi papá está de vacaciones, no traje la cartera, pero mañana se los pago, ¿eh? Sin pedos. Oigan, nos vamos a ir en Metro Buenúvel. ¿Qué pasó, familia bonita? ¿Cómo están? Oigan, usted no se preocupe, jefe, que yo aquí tengo la solución a todos sus problemas. ¿Habían pensado ustedes alguna vez que si ponen un mollete y lo ponen con otro mollete, se convierte en una torta? ¡Claro que no! ¿A poco no? Eso y muchas otras cosas más las han descubierto científicos en nuestra universidad. Igual eres una universidad de paga, ¿no? O sea, sí, jefe, pero usted no se preocupe, que mire, yo le tengo la solución. Una beca. ¿Qué tal? ¿A poco no eres bueno en un deporte? Tú dime el deporte que quieras. Fútbol, americano, críquet, waterpolo. ¿En qué eres bueno? Pues en realidad no soy bueno para el deporte. Si corro me canso. ¡Ah! Pero tú tranquilo, que eso no es todo. También tenemos, tenemos becas intelectuales. ¿Eres bueno en matemáticas, física, química, algo? Pues en realidad soy malo para eso. Reprobé siete materias. ¿De cuántas? Siete. ¡No! Bueno, no importa, no importa, no importa. Dime qué signo eres. Aries. ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo hoy! ¡Justo hoy nada más! Hoy, hoy tenemos becas para todos los Aries. Es más, es más, si me ganas un volado, te doy una beca. ¿Ya viste? ¡Ay, la me ganaste! No es cierto, mira, mira, ¿qué tal? ¡Uy, qué tienes aquí atrás! ¡Una beca! ¿A poco no? Pues creo que voy a ver otras opciones, pero muchas gracias. Muy bien, muy bien. Otras opciones, nomás, espérate. ¡Ah, mira! Aquí está la beca, ¿eh? Sí, se va a ir, se va a ir. Si quieren ver otras opciones, se va a ir la beca del 80%. Se va la beca del 80%, ya subió al 90%. Ya subió al 90% y se está yendo, ¿eh? ¡Ya se va la beca! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue la beca! ¿Se fue? ¿Qué pasó? Bueno. Oye, revisa la bolsita de la izquierda de tu chamarra. ¡Uy, padre! ¡Una beca! ¡Y subió al 100! ¡Ey, familia bonita! ¡Ya llegué! ¿Cómo están? Les traigo una oferta educativa. ¿Qué, amor, es el mismo güey de Lysel? No, no creí. ¿Qué es Lysel, güey? No, 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 no. ¡Universidad Insurgentes! ¡Siguiente! ¡Universidad Insurgentes! ¿Es que soy diferente, güey? No, ¿por qué? Espérate, no, espérate. ¡A ver, güey! ¡Te lami el tenis, güey! ¡Te lamo a los demás! ¡El intanto te va a lamer el tenis, güey! ¡Le faltan huevos, güey! ¡Pero sabes qué! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Sabes qué? Si alguien tiene dignidad aquí, soy yo. Y no te voy a estar rogando, güey. ¿Eh? ¡Mejores tenis de la miuta! ¡Muérete! A ver, campeón, ¿qué quieres ser de grande? Ingeniero, licenciado, priista, güey. ¿Qué dijo el último? Priista, güey. ¿O quieres ser los tres? Se arregla, güey, se arregla. Mira, ahorita estoy en exámenes finales. Porque, pues, es el ITAM, güey. Siempre estamos en exámenes. Pero la próxima semana te voy a invitar una pinche pedota con alcohol del bueno, güey. ¡Te vas a poner ananal, güey! ¡Woo! ¿Le entras o no, K-Paps? Pues, sí, creo que podría haber tu oferta educativa. Nada más déjame checar mi agenda porque tengo un espacio el 23 de diciembre. No, no, espérame, espérame. Estoy hasta el full trabajo, güey. El 21 de julio, próximo año. ¿Te aviso, no? ¿Te aviso? ¿Pero quieres ser una peda? Es que tengo una peda. Después voy a estudiar, pero... ¿Te aviso, no? No, sí, sí. ¿Quieres? No, sí, sí quiero. ¿No? Sí. Bueno, chido, güey. ¿Quieres ver un muerto? No. ¿Por qué no? No, es lo mío. Pero, si todos vamos para allá, ¿por qué no convivir con tu futuro desde ahora? ¡Mamá! Oiga, señor Cleo, me dijeron que aquí en la cocina de la casa mataron a una persona. ¿Usted me puede decir si eso es cierto? Claro que sí, señora. Volveré para hablar contigo de tu futuro. Bueno, pues, creo que ya no puede haber algo más raro aquí. ¡Mete a la guapa! ¡No, papá! ¡Ya estoy hasta la madre! ¡Ya son un chico de universidades! ¡A la próxima pinche universidad que entre le voy a partir su madre! ¿Por qué simplemente no pueden aceptar que no todo en la vida es tener una carrera universitaria? Existen muchos tipos de genios. Genios que están en oficios, que están de estilistas, de maquillistas. Genios que están en las comunicaciones y no necesariamente tienen una carrera universitaria, papá. Tienen que entender que no todo es eso en la vida. Hay pintores, hay gente que no tiene estudios y aún así es sobresaliente en la vida. ¿Podrían, por favor, entenderme y apoyarme un poco en mi sueño? Tienes razón, hijo. Tus palabras me han hecho recapacitar. ¿En serio? Sí. ¡Colegio militar! ¡Presente! ¡A ver, cabrón! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Marchando! ¡Franco izquierdo! ¡Un, dos, tres! ¡Diciendo! ¡Soy una mierda! ¡Un, dos, tres! ¡Soy una mierda! ¡Un, dos, tres! ¡Soy una mierda! 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 Gracias por ver el video